Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Daymuvil y les voy a mostrar el piso de Chambery. Empezamos. Esta sería la puerta de ingreso. Al ingresar nos encontraríamos con lo que sería el salón comedor y a la mano derecha la cocina. La cocina viene equipada con reposteros altos y bajos, horno, vitrocerámica, campana extractora, lavaplatos y refrigeradora. Todo está completamente nuevo, a estrenar. La orientación es a un patio interior. Es una cocina americana que daría al salón comedor, que es bastante amplio. Cuenta con dos ventanas que también dan a un patio interior. Esa sería otra vista de lo que es el salón comedor. Y luego nos encontraríamos con un pequeño pasillo de distribuidor que nos lleva la primera puerta, es el baño. Equipado con ducha, lavado, cajonería debajo del lavado. En esta zona también se encuentra la caldera. Todo el piso está completamente nuevo a estrenar. Esa es la ducha, que sale el chorro desde el techo. Y luego nos encontraríamos con la habitación. La habitación es bastante amplia, con un armario de pared a pared, de cuatro puertas, bastante amplio. Y la orientación es a un patio interior. Este es el armario, como ven, bastante amplio. Y esta sería otra vista del dormitorio. Eso sería todo. Les dejo una última vista de lo que es el salón comedor. Y debajo del vídeo pueden encontrar más información.